buenos días soy miguel polo este voy a hacerles un gameplay más o menos con lo que realmente hay este disponible no tenemos un fusil de frango tirador una pistola 9 milímetros de 13 tiros contra real tener 17 y una itaca 1270 este poder hacer el juego de las municiones infinitas este en la pistola no así que bueno es obvio que es como una ligera trampa subconsciente este el juego está puesto la máxima dificultad para listas y que bueno vamos a ver cómo nos va por lo menos con que me lleve a 12 ella es un logro recordemos que ellos están mejor armados están entrenados no saben cómo hacer las rojas ay mierda me dio una de las casi me limpia me mate a uno a ver uno vamos con la escopeta no, me maté yo sabía que iba a ser rápido bueno, habré matado dos seguro, quizás el que estaba atrás de la verja de madera, pero no creo este, bueno, vamos a ver de vuelta vamos con la pistola vamos con el fusil por ahí vamos, ¿no? al más gacho, más humo, un poquito tiki 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 esto está jodidito el tema pero bueno me coboté peor todavía bueno, sin duda lo mío es la pistola este voy a tratar de son cinco, seis, siete cargadores aunque en realidad tiene menos tiros de lo otro pero bueno, vamos a tratar de gastar siete tiros siete cargadores perdón de la pistola y vamos a ver este qué onda vamos a ver cómo cómo nos va no, realmente tomá hijo de puta como me voltearon está jodido, está jodido es una tortura de jugueteza adictivo como la puta que lo paría espera que me estoy enfocando la cámara no, no, no es fácil nada vamos a ver un poquito nos agachamos boleteamos el primer que siempre está con un boludo ahí van a asomarse seguramente me la juego escucho unos pasos están ahí, están ahí, están ahí van a venir, van a venir al menos que vaya yo si está ahí a cualquier cosa ellos también tienen miedo las balas nos matan a todos las balas nos matan a todos dos dice cajita dos y el otro está atrás de la madera uy, está viniendo ahí uy, cojete ahí tenés tu cubertura cuántos fregadores voy ya creo que cuatro esto pinta la verdad demasiado bien tuve suerte sin duda esta vez tuve suerte este, vamos a ver uy, uy hay dos cuerpos se van muy bien dos tres cuatro cinco seis bajé con una pistola y miren las armas que llevan ellas no una AUG una 12-70 otra 12-70 no, ya la vengo piloteando ahí me parece que hay otra AUG por ahí la STALE AUG es como el arma del Contest 3 está muy muy buena la arma no sé por qué puse ropa gris si yo tengo ropa de camullaje de verdad pero bueno, no importa el cajón lo tengo tengo que salir a tortar si quiero moverme con la velocidad de este tipo tengo que salir a tortar no te sé cómo voy cuidándome el culo de cobertura en cobertura ¿no? un auténtico cajón acá podría tirar a la ventana para entrar y este lanzar una granada pero como en la vida pero las granadas no hay este vamos a disparar a la ventana solamente para poder entrar y para distraer la otra ventana bien vamos a meternos por la ventana y nos pegamos a una puerta ¿no? muy bien abrimos la puertita vemos esto ya la vista en tercero persona es real porque no debería ser así pero bueno me parece me va a venir a por mí ¿lo boletí o lo herí? no lo herí ahí está ya os tengo cabrones sí cabrones me suena multito cabrones no me puedo cubrir ay mira cuánta plata vamos a acercarnos sigilosamente a la puertita no olvidemos la puerta que dejamos abierta de hecho aunque suene estúpido vamos a cerrarla porque el sonido nos puede advertir de que efectivamente alguien se nos está metiendo por detrás ¿no? y eso nos puede hacer la diferencia entre vivir o morir no pero se la encaje la cabeza se la encaje la cabeza bueno de 34 y 45 oje a 11 muy bien quien te dice que espero empiece a hacer una boludez de video para youtube y termina siendo algo bueno bueno antes de iniciar la misión voy a parar el video acá y lo voy a volver a iniciar así la edición se me hace más fácil después en caso de que lo suba ¿no? bueno este fue el ¿cómo se llama? Rainbow Six Vegas 2 para PC espero que les haya gustado estuvo buenísimo yo la verdad le voy a seguir jugando seguramente una o dos horitas más antes de dormir está muy bueno dejar de la mente mucho viste aparte mejoras las habilidades porque te hace pensar de verdad este mente ¿no? cómo cuidar tu culo en una situación de esas ¿no? este está está muy bueno la verdad está muy bueno me encanta son esos juegos simples que tienen una rejugabilidad y la sanflauta es como el Conte Strike en su puta vida va a dejar de ser lindo meterse en un mapa y cagarse a tiros con esos muñequitos virtuales está buenísimo la verdad yo sé que muchos no lo entenderán pero bueno este no se les paga para entenderme ni me pagan para ser entendida así que este bueno que tengan buenas noches este fue el video de hoy medio breve pero bueno ya iremos mejorando con el tiempo todos los youtubers agarraron iniciaron haciendo videos mediocres así que calculo que no voy tan mal yo sé que para llegar a algo más allá de la guita que yo cobro un suelo mensual no lo voy a poner la plata aunque los haya monetizado en realidad me doy cuenta que es al pedo puede que lo quite la monetización este me doy cuenta que por lo menos hasta que no tenga 150 videos nada y encima me faltaría un poquito de clickbait pero bueno no importa ya haremos algún otro video más interesante y bueno todo se va sumando de a poco como sea nos vemos y que tengamos buenas noches